El colegio, la familia y la parroquia constituyen los tres referentes en la formación y la educación de los niños. Así lo ha destacado el señor obispo auxiliar don Ángel Fernández Collado en la inauguración del curso escolar en el Colegio Diocesano Madre de la Vida de Vargas. 250 alumnos se forman en este centro diocesano. Jesús con apenas 12 años conversa en el templo con los maestros. Este cuadro ha estado hoy en el Colegio Diocesano Madre de la Vida de Vargas, coincidiendo con la Santa Misa e inauguración del curso escolar. Los 250 alumnos de este centro escolar han participado activamente en la Santa Misa que ha estado presidida por el señor obispo auxiliar don Ángel Fernández Collado, quien les ha invitado a hacer suyo este lema y esta imagen y ver en este curso un momento para crecer en sabiduría y gracia. Saborear las cosas de Dios, la sabiduría de los hombres y así iréis creciendo humanamente para ser el día mañana buenos hombres y mujeres de bien que podrán enseñar a otros normalmente sus hijos y crecer en gracia. En sus palabras el prelado toledano ha querido destacar cómo existen tres pilares fundamentales en la educación y formación de los niños y los tres han de estar interconectados formando una única comunidad una gran familia, el colegio, la familia y la parroquia. Vamos a intentar todo el año también que se camine muy unidos la presencia de vuestros padres, de la familia en el colegio y luego aprovecharnos para que la parroquia también esté ahí muy presente en nuestra educación porque en ella vamos a vivir la fe. La comunidad educativa de este colegio diocesano junto con los alumnos y los sacerdotes de la localidad han disfrutado juntos de esta eucaristía con la que queda inaugurado el presente curso.